Continuamos aquí en directo en Cantabria por la mañana, 5 minutos pasan de la 1 en punto de la tarde y como les comentábamos en el avance retomamos nuestra sección de Marisma Wellness Center. Hoy no lo hacemos con ejercicio, no les van a hacer sudar en este primer día, pero sí les van a contar todo lo que vamos a tener durante esta temporada para que se vayan preparando. Para darnos todos los detalles, hoy están con nosotros en el plató Iris Pérez, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida y Clara Careaga, buenos días. Bienvenida también. Ya he perdido la cuenta de las temporadas que lleváis con nosotros, Iris. ¿Más cuantas? ¿Más cuantas? Yo no sé si es el tercer año o cuarto, sí, sí. Yo creo que hemos ayudado a mucha gente a ponerse en forma desde casa también, a que acudan al centro conociendo todas las actividades que realizáis. ¿Cuál es el objetivo de lo que vais a hacer durante toda esta temporada? Pues un poquito lo de todos los años, pero que la gente pierda ese miedo a empezar al gimnasio o a empezar a hacer deporte y que hay que moverse, que hay que moverse el sillón. Clara, de algún modo, es la cara visible de todos esos vídeos. Yo al final de la temporada pasada ya no estuve con vosotros, pero un poco la idea, Clara, es retomar esas clases, ¿no? Bueno, retomaremos esas clases y empezaremos poniéndonos en forma, porque lo normal es que durante el verano la gente haga otras cosas. ¿Nos dejamos? Un poquito. O haces otro tipo de cosas, pero bueno, iniciaremos la temporada poniendo en práctica lo que atrasamos las semanas anteriores y practicaremos todas las semanas una rutina que os mostraré los jueves, lo repetiréis a lo largo de la semana otro día y os mandaré rutina para hacer en casa aparte de lo que hagamos aquí, ¿vale? O sea, que ejercicio intenso, planificación de toda la semana. Planificación de toda la semana, vamos a planificar toda la semana durante el resto hasta que llegue otra vez el verano. Porque lo ideal, Clara, es más o menos hacer algo de ejercicio diario, ¿no? A poquito tiempo que tengamos, que muchas veces le echamos la culpa a la falta de tiempo. Eso es. Es organizarse y hacer el ejercicio todos los días, un poquito. No es ir un día a la semana y hacer dos horas, sino todos los días. No hace falta mucho lo que tú dices. Es una rutina diaria de poco tiempo, bien organizada, que no nos fatigue ni nos deje exhaustos, pero que nos mantenga en forma. Porque, Clara, más o menos, los vídeos que solemos tener aquí en la sección tienen una duración de unos 15 minutos aproximadamente, con lo cual, como mucho media hora, va a ser el tiempo que nos debe hacer lo que tú nos hicieras, ¿no? Sí, normalmente son 15 minutos lo que grabamos, pero siempre les aconsejo volverlo a repetir. O sea, que en realidad sería media hora, más la tarea que les mandé yo a hacer otro día, ya sería la planificación de otros dos días, ya sería la planificación de toda la semana. Además de los vídeos que Clara nos va a ofrecer cada semana, Iris, ¿qué más novedades vamos a tener durante esta temporada? Pues esta temporada, en Marisma, vamos a tener un estudio de Marisma Dance. Hemos apostado por el baile y va a haber un estudio con varias disciplinas. Entonces, lo que queremos es que la gente conozca esas disciplinas y pueda aprender un poquito de ellas. Así que, intercalando los vídeos de Clara, vendremos con algún vídeo de ballet o de flamenco, de sevillanas, de hip-hop, con un poquito, en esos 15 minutos, pues mostrar algunos pasos para que la gente conozca la disciplina y pueda aprender algo en casa de ella. ¿A qué se debe esta apuesta por el baile? ¿Habéis visto que cada vez es más gente la que opta por estas clases? Sí, cada vez es más gente y luego también los niños, los niños pedían una escuela de baile en la que tengan una progresión y puedan presentarse a exámenes en un futuro. Y luego, bueno, pues el año pasado llevábamos ya bastantes años con la clase de Marisma Dance, que era una clase en la que gente que no había hecho baile en su vida quería bailar, le gustaba bailar, iba a bailar y aprendía una coreografía mensualmente, hacíamos eventos con esas coreografías y a raíz de ahí, para dar un poco más de formación a esa gente, pues ha surgido este estudio. Arranca el mes de octubre y me imagino que con él empiece también vuestra temporada de actividades, de clases. ¿Hay novedades en cuanto a otros ámbitos en Marisma? No, seguimos con la natación, el punto fuerte de nuestro centro. Tenemos también las escuelas de pádel para niños, para adultos, tenemos atletismo, tenemos natación sincronizada, que está bastante bien últimamente. Y en eso vamos a seguir y hemos metido esto otro de la escuela. Y comenzamos la semana que viene todos los cursos, son cursos trimestrales, pero que hacen el curso escolar hasta junio. Y esta semana estamos, para la gente que quiera probar actividades de baile, hay jornada de puertas abiertas. ¿Qué días va a ser durante toda la semana? Durante toda la semana, hasta el viernes, en nuestra web o en el Facebook pueden consultar los horarios de estas clases de ballet, lo que quieran probar. Pueden probar las que quieran para ver si les va a gustar y apuntarse para la semana que viene. ¿En lo que lleváis de semana hay mucho curioso que se está interesando? Sí que va bastante gente, han ido a probar y parece que sí que van a salir todas las clases adelante. Clara, ¿qué nos vamos a encontrar en el primer programa? Adelantanos algo de lo del próximo jueves. El primer ejercicio, los primeros ejercicios que vamos a hacer son ejercicios más bien sencillos, no van a ser tan complicados como el final de la temporada. No complicados, sino que progresivamente se van complicando un poco, vamos dándole más progresión, más volumen de ejercicios o más repeticiones o más dificultad en los ejercicios. El principio va a ser ejercicios fáciles, fáciles pero que ya nos vayan poniendo en forma, que ya nos vayan subiendo las pulsaciones, que empecemos a bajar peso, a bajar peso tonificándonos a la vez. Así empezaremos. Bueno, pues ese será el vídeo que podremos ver la próxima semana. Se lo tienen que apuntar en la agenda porque Clara les va a ir poniendo ejercicios, como les ha dicho, a lo largo de toda la semana para que durante esta temporada todos nos pongamos en forma. Vamos, Iris, a recordar a la gente las formas de contacto que tienen con el centro, esa página web de la que hablabas antes, para que se informen de la amplia gama de actividades que tiene Marisma y puedan empezar ya este trimestre. Ajá, pues bueno, nuestra página web donde pueden encontrar el folleto de actividades y se lo pueden descargar es www.clubdeportivomarisma.com y luego el mail en el que pueden pedir todo tipo de información es marisma.clubdeportivomarisma.com Bueno, pues chicas, muchísimas gracias una temporada más por participar en este programa, por ayudar a la gente desde aquí a ponerse en forma desde casa. El próximo jueves estamos ya deseando ver qué es eso que nos trae Clara en la primera sección. Muchísimas gracias por haberos acercado hoy hasta aquí. A vosotros.